¡Qué rico, viña! ¡Oye bien! ¡¿Qué soy? ¡Es! ¡El amor! ¡Sí, señor! ¡Se oye, ¿no? ¡Vamos a bailar! ¡A哪 kona éste puto es un nadze show! ¡ECA quien me dé a su nadze show! ¡Yo dije que la subnfecue a tu pintor es��za en la cara deтр pH. ¡Vos galaxy konaP, entre代喔 no se riega! ¡Ay mamá y me! 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 ¡Ay mamá y me Ahora yo les quería pedir un fuerte aplauso para estos chavos que le echan muchas ganas y estamos muy contentos de estar trabajando para la Quinta Vergara. A todos ustedes muchas gracias y un fuerte aplauso para Sergio. Gracias. Bien, otro fuerte aplauso para el dentista del grupo, él es Javier. Y para el comunicólogo, él es Víctor. Ahora sí, a todos los chicos ahí vienen las lolas. Y empezamos con esta trigueña, que ella es Luisa Fernanda. Nos adoro, gracias. Le sigue esta morita preciosa, que ella es Katia. Y por ahí viene una morena preciosa, que ella es Patricia. Y para los que les gustan morenas, pero de pelo rizado, tenemos esta sensual, Pilar. Muchas gracias. Y esto que sigue es para todos ustedes, el merengue mix. Yo soy Charlie, y vengan a bailar todo mundo arriba, vamos. Todo mundo arriba a bailar. Todo mundo arriba a bailar. Tato mundo arriba a laanda, y está claro, vamos. Motivado, no arriba a bailar. Que tiene mucho down, que tiene mucho tempo Que tiene mucho down, oh man, el pañado Que quisiera vivir con ella junto al callao Que la verdad que el sol ya viene con el culo Y soñar sin tiempo mi perata aquí Que tiene mucho down, oh man, el pañado 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 La forma de un baile muy descansa, se dio ocurrió pensar en el paso del buey canta, se dio ocurrió un golpe de conca muy descansa, báilalo, E-A, moviéndola siempre gozando, báilalo, E-A, el paso del buey canta, se dio ocurrió un sabor, báilalo. Pensando bien el ritmo que tiene nuestra toca, se me ocurrió que el baile está vuelo tan descansa, si no lo entiendes, dígate el buey canta, báilalo, E-A, moviéndola siempre gozando, báilalo, E-A, el paso del buey canta, se dio ocurrió un sabor, báilalo, E-A, el paso del buey canta, se dio ocurrió un sabor, báilalo. Me preguntaron el movimiento de la cintura, se me ocurrió pensando que el buey la tiene muy duro, se me ocurrió moviéndola siempre gozando, báilalo, E-A, 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 el paso del buey canta, se dio ocurrió un sabor, báilalo, E-A, el paso del buey canta, se dio ocurrió un sabor, báilalo, E-A, el paso del buey canta, se dio ocurrió un sabor, báilalo, E-A, el paso del buey canta, se dio ocurrió un sabor, báilalo, E-A, el paso del buey canta, se dio ocurrió un sabor, báilalo ¡Báilalo! ¡Eh! ¡Todo bonito! ¡Báilalo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Moviendo la sienta en la luz! ¡Báilalo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Báilalo, sí. Báilalo, sí. Báilalo, sí. A ver, todo el mundo dice, báilalo. Báilalo, sí. ¡Vuelve! Báilalo, sí. Báilalo, sí. Báilalo, sí. ¡A luz poderla siempre costarlo! Báilalo, sí. Báilalo, sí. ¡Qué es la luz poderla siempre costarlo! ¡El buen que eres solo! ¡Algo rico! ¡Báilalo! 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 ¡Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Comienza la siempre cantando, baila en un tiempo a su reloj izquierdo, baila.